Si solo te cepillas y usas hilo dental, agrega Listerine Cuidado Total, que limpia tu boca de 6 diferentes maneras. Acaba con la plaga bacteriana, deja tus dientes fuertes y blancos, mantiene tus encías saludables y mata los gérmenes dejándote el aliento fresco. Nuevo Listerine Cuidado Total. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Febrero. Marzo. Usando Listerine no dejarás de sonreír en Marzo, porque te regala el premio de tus sueños. Ingresa a rietedemarzo.cl y gana. ¡Alejandro Sanz! Hoy jueves, no te pierdas a la voz más seductora del Festival de Viña 2011, Alejandro Sanz. Y el ídolo romántico de siempre, Roberto Carlos. Revive la más espectacular fiesta del verano en Lo Mejor de Viña 2011. Hoy jueves, luego de Infiltradas. ¿Y no tiene otro modelo? No. Sigamos buscando. ¿Y no tiene otro color? No. ¿Y no tiene financiamiento? No. ¿Y acá hay otra marca? Sí. ¿Dijo sí? ¿Y otro modelo? Sí. ¿Y tiene financiamiento? Claro. ¿Y vuela? No. Bueno, ¿nos quedamos acá? Sí. Autoplaza, el mejor lugar para comprar tu auto nuevo. Auto nuevo. Autoplaza. La tierra, nuestro hogar. En ella vivimos. En ella trabajamos. Somos Barrik. Y contamos con 25 milas en operación en Chile y el mundo. Con tecnología probada y de vanguardia, cumplimos altos estándares en cuidado medioambiental. Confiamos en el futuro. Creemos en la minería responsable. Como en Pascualama, donde no se moverán los glaciares, ni se afectará la calidad y cantidad del agua del río Huasco. Somos Barrik. Nuestro compromiso es la minería responsable. Tengo otro. ¿Qué? Este, mira. Ópticos de regalo Rotary Krauss. Tu segundo par, gratis. Y aprovecha por pocos días. Hasta 50% de descuento en anteojos para el sol. Las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Como la nueva Lubriderm Renovación Celular. Que humecta mi piel a la vez que la exfolia suavemente. La fórmula de Lubriderm contiene aja para exfoliarla desde el interior y humectantes que le hidratan por 24 horas. Descubre una piel bella y renovada todos los días con la nueva Lubriderm Renovación Celular. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile. Porque volvió Super 2 para viajar con toda libertad a precios sorprendentes. La libertad de relajarse en Punta Cana. La libertad de vivir río. La libertad de enamorarse de Europa. Con Super 2 hay más de 150 destinos para viajar en la línea aérea que quieras. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile. Banco de Chile. El Banco de Chile. Muebles modulares para que todos tengan su espacio. Y armados por un instalador experto. Y lo mejor, todos están aquí. En Home Center Soymac. Vas a contar con toda nuestra asesoría. La mejor calidad y los precios más convenientes. Ven y encuentra lo que buscas. Home Center Soymac. Tu hogar en las mejores manos. Carlos. Carlos. ¿Estamos claros? Si tu cabeza está en otro lado, hazle caso. Y viaja con el 2x de LAN. Río Sao Paulo, 2x549 dólares. Apúrate. Mañana, último día. LAN. El encanto de volar. Revolución tecnológica en cremas faciales. Garnier incorpora el primer prorretinol de origen natural en Garnier Ultralift. Que estimula la producción de colágeno para alisar las arrugas desde el interior. Reduce visiblemente las arrugas, incluso las más profundas. Suave con tu piel, firme contra las arrugas. Ahora tú, prueba Garnier Ultralift con prorretinol de origen natural. Cuídate, Garnier. Todos los miércoles y jueves, la fruta y verdura más fresca está al mejor precio en TOTUS. Turaznos a solo 399 pesos el kilo. Tomate larga vida granel a 589 pesos el kilo. Papas granel a tan solo 299 pesos el kilo. Ofertas con todo medio de pago. Solo en TOTUS. Ven a conocer los nuevos TOTUS Tobalaba, Talca Catedral y San Felipe. Sigue el éxito de las teleseries de la tarde de Chilevisión. A las 2 y media estremecete con Eva Luna y su amor prohibido. Si ella volviera hoy, ¿qué pasaría con nosotros? Luna sigue sanando. Luego, vive el romance de Pasión de Gavilanes. Y a continuación, un hombre llegará a despertar el amor de una mujer intomable. Doña Bárbara. No te pierdas el éxito de las teleseries de la tarde de lunes a viernes. Desde las 2 y media en Chilevisión. El presidente se... El presidente se...